¿Va a tomar bueno el equipo entonces? ¿Me ha conseguido el mejor partido? Sí, sí, yo creo que sí. Porque el equipo acá, para ser el equipo, tenemos el equipo durante este año y tratar de hacer las cosas bien porque este año 2018 tenemos que dar una alegría al linchado. ¿Qué jugó este en general Díaz que no le permitieron conseguir la victoria en el partido de ahí? ¿Qué se puede corregir para la vuelta? Tampoco no se puede jugar así cuando el muestre se viene y se encierra. Tampoco no te propone. Entonces Barcelona siempre hace el mayor desgaste. Con sus jugadores de dos marcos difíciles. Pero bueno, no es imposible. Vamos a tratar de hacerlo. Lo que venimos haciendo, haciendo nuestros juegos y tratar de concretar las oportunidades que se dan. Marcos, con esa referencia, ¿cómo buscar esa clasificación allá en Paraguay? No, como le decía, con mucha inteligencia, primeramente con la misión de Díaz, es tratar de reforzarse y dar lo mejor que sea así en cada partido. En este partido que se viene para poder traer al gran silencio. Marcos. Apelando al remate de media distancia también, ¿no? Sí, sí. Tenemos que comenzar a aplicar algunas cosas. Un poco. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Hacer las dos cosas para poder clasificar ¿Y lo personal, cómo anda? Bien, gracias a Dios, siempre, bendecido Juan Camilca, la H grande de la información